Cervezas en la esquina del barrio varón Routinas y malicia que guarda razón ¿Quién olvidó las horas de su juventud? Murmurando se queja ante esta actitud Así esperan mis amigos en reunión Muchos me alegran sentirme parte de vos Conversando las ruedas ya se formó Y las flores se queman buscando un sentido Mientras la noche muestra la calle inquietud La intuición es quien era encendió mi luz Tu risa amiga alejó mi soledad Esos momentos que viví no he de olvidar Así esperan mis amigos en reunión Mucho me alegra sentirme parte de vos Música Sí, sí, la verdad es que es positivo de la manera que se consiguió lograrlo, ¿no? Más allá del merecimiento de estos jóvenes, de creo que en esta ocasión de haberlo ganado, ¿no? Bueno, muchas situaciones de goles, es raro. Muchísimas, muchísimas, pero lo alentador es como te decía recién fuera de cámara, que hay 5 jugadores de edad séptima división, o sea que hay un desarrollo y una posibilidad de que se desarrollen importantes, entonces aquellos que ganaron casualmente son los chicos más jóvenes que tienen tiempo para seguir creciendo en este plantel jóvenes, como te decía, insisto, fuera de cámara un promedio de 18 años de edad, o sea que es alentador, es alentador más allá del resultado, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso? La palabra una vez que salen, porque me imagino que ellos se han perdido los goles y, bueno, deben estar enojados, con bronca quizás por haber perdido, pero allí está tu mano, es una palabra de tranquilidad, ¿cómo lo manejas con los chicos que están recién dando sus pasos en primera? Más allá de las palabras, las acciones, o sea, nosotros entrenamos reserva y primera de igual manera y no hay reclamos por la situación errada, al contrario, los reclamos son simplemente cuando cosa que no sucedió hoy, cuando no hay participación, cuando no se muestra, no son ofensivos, pero no hay reclamos, al contrario, si se genera es importante, más adelante cuando tengan la tranquilidad o la capacidad de convertir, serán excelentes jugadores, ¿no es cierto?